Así se encuentran desde hace año las calles de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro. Algunos de sus habitantes aseguran que se han convertido en vías de herradura y en los últimos meses han empeorado. Se encuentran preocupados por el estado de las mismas y se preguntan qué pasó con la licitación que anunciaba la pavimentación en este sector rural de Barranca Bermeja. El mensaje que le damos al señor alcalde que hace rato tenemos la orden de arreglar las calles de nuestra vereda y nos viene saboteando todos los meses que nos va a arreglar las calles. Ya estamos terminando el ciclo del año, estamos terminando total y esta es la hora que no da ni a conocer la cara ni a la infraestructura que estuve a llevar una carta para que nos escucharan y no me la recibieron porque tenía que ser virtual. Hacen el llamado a la Administración Distrital y la Secretaría de Infraestructura para que den información sobre esta obra la cual han esperado durante meses pero no les dan una respuesta oportuna. Hace mucho tiempo, ya hace dos años están viniendo todos los meses que ya este mes empezamos, que ya este mes se va a dar, que ya este mes, el mes entrante porque ya no se pudo. Entonces ya se va a terminar noviembre y no se han visto las obras. ¿Para cuándo va a quedar esto? A su vez, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya se adjudicó el contrato por más de 8 mil millones de pesos para la pavimentación de vías que beneficiarán al barrio La Paz, 20 de julio, Los Laureles, San Silvestre, El Progreso, Villareles II, Corinto, Brisas del Oriente, El Paraíso y Cincuentenarios, sexta etapa. Vinieron a tomar medidas, ya han tomado medidas como cuatro veces pero las obras no se ven, nosotros con medidas no nos conformamos, nos conformamos con ver hechos, con ver las caídas pavimentadas. La comunidad de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro espera que las autoridades atiendan su llamado y den una respuesta en la que se anuncie el inicio de las obras para el mejoramiento de sus vías de acceso.